Con lo mejor que dejó este compromiso, la clasificación de Puerto Montt, arbitraje de Jorge Osorio Y revisaremos momentos específicos de cómo se gesta, cómo se llega, cómo se logra, cómo se avanza, valga la redundancia Súmele algún otro sinónimo A obtener la clasificación, esta era clarísima, lo decían por ahí, cuando hablamos con el Zanahoria Pérez Dijo, hubo dos de este, dos de este, dos de este, esta era una Sí, como la figura del partido, Jefferson Castillo, lo elegimos por aquello Porque mostró muy buenas condiciones futbolísticas, intentando desde el primer minuto, ahí en un remate Que da en el vertical izquierdo de Cacace, que solamente miraba A los 16, otra vez intentando, venían buscando, para nosotros fue penal Sí, comparto, es Dino Agote quien baja a Jefferson Castillo, penal no cobrado por Osorio a favor de Puerto Montt Ahí está la reiteración Y lo está el jugador de Puerto Montt, que marca el único gol del partido Y le da estos tres puntos fundamentales y los deja en la final frente a Iberia Gritaba con todo Erwin Durán Sí señor, celebración Algarabía 79 minutos Acá viene JJ Alboros intentando, va a pasar, va a aguantar para meter un centro Hay una mano que a nosotros nos parece penal Sí, comparto Si en el primer tiempo hubo un penal no cobrado a favor de Rangers De Puerto Montt, bien digo, en esta es a favor de Rangers No cobrado, ahí la mano de Herrera Que después, claro, iba a traer consecuencias en el aspecto psicológico del partido Y lo que vemos a continuación Expulsado en primer lugar la Nona Muñoz Seguramente por lo que dice desde el banco Lo de Almandoso para que el profe lo revise Es el que está a cargo Es el que tiene que poner calma y entregar calma a los muchachos Sí, ojo que también reconoció el buen Durán Que algo le dijo y que se equivocó en gritarle quizás algo al técnico Después, claro, después con la pasión, la adrenalina Osorio termina expulsando a ambos técnicos Se va Durán Se va Almandoso Y sobre el final del partido ya quedaba poquito, 93 minutos Viene por fuera buscando a Puerto Montt Lo quería liquidar cuando ya me parece que no había mucho que hacer Y estaba esa pelota ahí para que el arquero contuviera Y después, esta también es muy buena Otra intención, la sacan afuera El remate viene y esta es un tapador O sea, si le gustó la del primer tiempo Más te va a gustar esta que es de Romo Y que acá se estuvo fenomenal para evitar el gol en su arco